Vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa La bomba estalló La strada azione estosta Y matizan de azul Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh, vamos a la playa, todos con sombrero.